Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas. Seguimos. Hoy nos toca ver un tema especialmente importante en la historia de España. Es un tema doloroso, es un tema que todavía hoy en día, después de un montón de años, de 80 años, implica a muchísima gente emocionalmente, a muchas familias, y que se utiliza todavía como arma política, muchas veces además recurriendo a los bulos, recurriendo a mentiras, recurriendo a interpretaciones sesgadas. El tema es la Guerra Civil Española, es uno de los grandes temas de todo el siglo XX. Bien, la Guerra Civil Española va de 1936 a 1939. Como vimos, en 1936, a principios del año, se habían producido elecciones en España y las había ganado el Frente Popular, es decir, una coalición, un grupo de partidos de izquierdas, de los que estaba el Partido Socialista, Obrero Español, el PSOE, Izquierda Republicana, en fin, una serie de partidos. Bien, la situación se empezó a volver cada vez más insostenible, mientras que, esencialmente, los militares, apoyados también por los grupos sociales que estaban perjudicados por ese gobierno, es decir, los grandes terratenientes, las grandes fortunas, los grandes empresarios y la Iglesia Católica, empiezan a conspirar para derribar al régimen. Las cosas se ponen cada vez peor, con asaltos a iglesias, a conventos, atentados, etc. Y el tema se precipita con el asesinato del Teniente Castillo, un militar de izquierdas, republicano, que es asesinado por una serie de pistoleros y cuyos compañeros, pues, inmediatamente después, pues, toman venganza y asesinan, por su parte, a Calvo Sotelo, que era un destacado político de derechas. Esto hace que ese golpe de Estado que se estaba fraguando, digamos, que se precipite. ¿Quiénes son los militares protagonistas de ese golpe de Estado? Bueno, pues, el ideólogo es este de aquí, el general Mola. Os recomiendo que veáis la película esta de Unamuno, que se estrenó hace muy poquito tiempo, donde se ve muy bien cómo se empiezan a organizar estos personajes, porque inmediatamente crearon una especie de junta militar en Burgos, en la cual al principio el general Franco es un personaje secundario, pero poco a poco va a ir tomando protagonismo, porque muchos de estos personajes van a morir, o bien en un accidente de aviación o cosas así, durante el transcurso de la guerra, dejándole el camino libre a Franco, que en principio es un actor, digamos que secundario. Aquí tenéis al general Mola, y aquí tenéis al que iba a ser el presidente de esta junta militar, por edad y por graduación, que es el general Cabanellas. Ambos murieron. Otro personaje muy importante sería el general Godet, este casi mejor para segundo bachillerato, y el general Sanjurjo, que era aquel que había intentado ya dar un golpe de Estado justo al principio de la República. Fijaos, todos estos militares habían tenido que jurar la República y jurar la Constitución para mantener sus cargos, pero ahora mismo están conspirando contra ella clarísimamente. Aquí tenemos a otro de los personajes importantes del momento. Este es Millán Astray, este fue el fundador de la Legión, y como veis, pues al hombre le faltaba un ojo, bastantes dientes, brazo, le llamaban el caballero mutilado, este tipo de cosas, ¿no? Un personaje bastante curioso. Y aquí tenemos a Franco, que si recordáis había sido el director de la Academia Militar de Zaragoza, puesto que había perdido cuando la República la cierra, por aquello de intentar modernizar el ejército, y que había estado en las guerras de África, donde se había distinguido, pues un poco, en las batallas y tal, con su amigo, Millán Astray también, ¿no? Bien, 18 de julio de 1936, 18 de julio de 1936, se produce el golpe de Estado. En un principio, la intención de los sublevados es que el golpe triunfara en las principales capitales de provincias, de manera que el golpe durara, digamos, poco, fuera un golpe de Estado de un par de días, la República cayera y fuera sustituida por esa Junta Militar, que en principio, en principio, aunque había por allí carlistas, había gente que quería que volviera el rey, en principio no quería derrocar la República, sino simplemente sustituirla por un gobierno militar, por lo menos transitorio, ¿no? Aunque luego, inmediatamente, el propio Franco es el que decide todo esto. De hecho, la bandera que llevaban los sublevados al principio, pues seguía siendo la bandera república, era la bandera tricolor. El hecho es que este intento de golpe de Estado de Expres fracasa. Fracasa porque realmente no va a tener éxito prácticamente en ninguna de las ciudades importantes de España. Sí, hay levantamientos de los militares, pero o bien fracasan espontáneamente porque no toda la guarnición se suma, o bien la gente, las milicias populares, o la gente del pueblo, o en muchos casos la Guardia Civil, que está defendiendo lo que han jurado, es decir, defender la República, en otros casos directamente los sindicatos y los partidos obreros, que consiguen armas y consiguen detener la sublevación en sitios como Madrid, en sitios como Barcelona, o en sitios como Bilbao. ¿Qué es lo que ocurre? Que la rebelión no ha triunfado. Y lo que iba a ser, en teoría, un golpe rápido, se va a convertir en una campaña militar. ¿Dónde triunfa el golpe? Bueno, pues fijaos, triunfa en prácticamente toda Castilla y León, lo cual tiene mucho que ver con la estructura de las tierras, de la pequeña propiedad y estas cosas, triunfa prácticamente en todo Aragón y en Galicia. Y en Andalucía va a triunfar en Cádiz, porque es el primer sitio donde van a llegar, y en ciudades como Granada, Córdoba o Sevilla. ¿Y en las Islas Baleares? En el resto, realmente en la España más industrializada, en la España donde están más las instituciones del gobierno y donde hay más presencia de obreros en las ciudades, o de jornaleros sin tierra, de campesinos sin tierra, como por ejemplo en Andalucía o en Castilla-La Mancha, pues no triunfa. ¿Cuál es el foco importante, el factor importante de triunfo? Van a ser las Canarias y Marruecos. El general Franco, que está en ese momento en las Islas Canarias, viaja a Marruecos donde se pone al mando de las tropas que tenía el ejército español en el protectorado marroquí, que son las tropas más de élite, digamos, más fogueadas, las únicas tropas realmente que hay que tienen experiencia en combate, porque han estado luchando contra los rebeldes marroquíes durante los años anteriores, como vimos. Al principio, esto se toma relativamente en serio. Fijaos, una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Nadie se ha sumado a la península a este absurdo empeño. Bueno, nadie, excepto algunos sitios, como hemos visto en el mapa anterior. Esto era en los periódicos de la mañana siguiente, del 19 de julio. No había mucha información. El gobierno de la República domina la situación y lo cierto es que parecía dominarla en las partes más importantes de España, en Madrid, Valencia, Barcelona o en Bilbao. Y, sin embargo, nada más lejos de la realidad. Desde Marruecos empiezan a abrestarse las tropas con las que cuenta el levantamiento. Y las tropas con las que cuenta este golpe de Estado son, entre otros muchos, dos grandes unidades de élite. Esta, como vimos en la clase anterior, que son los regulares marroquíes. Son soldados marroquíes al servicio de España, mandados por oficiales españoles, como podéis ver aquí, que son tropas con un muy buen entrenamiento, caracterizadas, además, por una manera de luchar muy, muy, muy salvaje, digamos. Si no toman prisioneros, digamos, no respetan lo que se denominarían las normas de la guerra civilizada. Y la legión, que los tenéis aquí. Que también son gente voluntaria, gente muy preparada, los cánones de la época, y que en principio se había constituido a imagen de la legión extranjera francesa, que era un cuerpo en el cual se aceptaba prácticamente a todo el mundo, incluso gente que tuviera cuentas pendientes con la justicia, podía apuntarse a la legión e inmediatamente sus delitos se le perdonaban o se le olvidaban de alguna manera. Es interesante que veáis el avión que hay aquí detrás. Este es un avión de carga, no sé si un Junkers o un Heinkel, de la Luftwaffe, es decir, de las fuerzas aéreas alemanas, de las fuerzas aéreas, en ese momento ya nazis, que Hitler ya está en el poder. Hitler, como veremos ahora, va a tener un peso muy importante, sobre todo al principio, porque va a proporcionar los transportes aéreos para que todas estas tropas crucen de Marruecos a la península. No pueden hacerlo por barco, porque gran parte de la marina de guerra no se ha sublevado, y la república sigue controlando el estrecho, y sin embargo lo van a poder hacer por avión, y esto es lo que va a facilitar realmente que lleguen a la península estas tropas de élite, y empiece propiamente dicha la guerra civil. ¿Qué tienen enfrente? Pues bien, mirad, el ejército de la república ha quedado desmantelado. Gran parte de sus mandos, generales, coroneles, tenientes coroneles, se han sumado a la rebelión. Los que han triunfado están yendo hacia Madrid con las tropas. Los que no han triunfado han sido encarcelados. ¿Qué le queda a la república? Pues un ejército dividido, sin mandos, solo con mandos intermedios, y en el que se puede confiar relativamente. Que se tiene que enfrentar contra las tropas de élite que vienen de África. Esto produce que haya un enorme surgimiento de voluntarios, lo que se llaman milicianos. Normalmente gente de clase trabajadora que están en un sindicato o en un partido político y que directamente deciden que tienen que defender a la república porque la república les había dado a ellos pues una serie de derechos, como el derecho al voto, como la educación, como unos contratos laborales dignos y no quieren que se pierda eso. Aquí podéis ver un grupo de civiles entre los cuales destacan un montón de mujeres en los primeros meses que están haciendo entrenamiento militar. Esto es lo que se va a enfrentar a esas tropas de élite que vienen desde Marruecos, que están muy bien equipadas, muy bien mandadas y que tienen experiencia militar. Aquí podéis ver otras fotos. Estos son milicianas que se van a enfrentar contra esas tropas como podéis ver. Algunas son poco más que niñas pero ahí están, son voluntarias. Aquí tenéis otras tres y aquí tenéis una foto de Durruti, el líder anarquista que inmediatamente también va a montar una columna de voluntarios que se dirigen a defender Madrid porque está claro que las tropas que vienen desde el estrecho van a converger hacia Madrid. Bien, este sería, este mapa, la situación inicial. en los primeros meses de la guerra, agosto-septiembre. Como veis, Marruecos era ya zona sublevada, en este mapa pone nacionalista, a mí no me gusta esa palabra, zona sublevada inicial junto con gran parte de Cádiz, Sevilla, Granada y Córdoba, lo que hemos visto y toda esta zona de aquí de Castilla y León y parte de Extremadura y Aragón. Inmediatamente, lo que está en verde van a ser los primeros avances de estas tropas sublevadas. Como veis, tiran desde Cádiz hacia arriba para empalmar con esta zona, para enganchar con esta zona y para dirigirse hacia Madrid. Mientras que la zona republicana sigue siendo la zona que está aquí puesta en rojo, incluyendo por aquí Málaga y algunos trozos que se quedan aislados en esta zona, toda la costa mediterránea prácticamente, hasta Girona y Asturias y el País Vasco, que es donde están las industrias. En cuanto a industria, evidentemente, la República tiene más, pero tiene algunos problemas, sobre todo, en cuestiones agrícolas, de alimentación. Va a haber mucha escasez de comida en el bando republicano. Y además, tiene un problema y es que la parte de Asturias y el País Vasco está aislada del resto. La República, como veis, está partida en dos. Luego, se partirá en tres. Inmediatamente, el conflicto va a empezar a internacionalizarse. Otros países de Europa toman decisiones sobre a quién apoyan. Se supone que las democracias, y me refiero a Francia o me refiero a Inglaterra, deberían ver que esto es una agresión contra un sistema democrático, que es la República. Te guste o no, pero los que habían ganado las elecciones eran el gobierno republicano. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, fijaos, si os acordáis de las clases anteriores, ahora mismo, las democracias occidentales a quien le tienen miedo es a Hitler y le tienen miedo también a Stalin. Entonces, ¿qué ocurre? Si apoyan a la República, pueden provocar a Hitler y a Mussolini, pero, además, si la apoyan, puede ser que en España haya una revolución comunista y, por lo tanto, sería una baza más para Stalin o de quien desconfían también. con lo cual, ¿qué ocurre? Que las democracias europeas deciden firmar un pacto, un comité de no intervención. Es decir, no vamos a intervenir. Los problemas de España son de España. Lo cual, realmente, va a ser una puñalada para la República porque al bando sublevado sí que va a recibir un montón de ayudas como veremos ahora. No se le van a vender armas a la República por parte de Francia o de Inglaterra y, además, no se va a permitir tampoco que las tropas pasen, por ejemplo, por Francia para ir de la zona de Cataluña a la zona del País Vasco. ¿Cuáles son los apoyos, por lo tanto, que empiezan a recibir los dos bandos? Bien, el bando sublevado, el bando franquista, recibe apoyos inmediatamente de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Los nazis envían, aparte de grandes cantidades de dinero a cambio del tursteno, una serie de materiales que ellos necesitan, el volframio, demandan un cuerpo selecto, la Legión Cóndor que veis aquí, fundamentalmente tanquistas con sus correspondientes tanques, Panzer I y Panzer II, sus últimos modelos de aviones como los Stuka de bombardeo en picado, aviadores, como os digo, artillería antiaérea, ¿qué es lo que quieren hacer los alemanes? Los alemanes están probando o quieren probar en la Guerra Civil sus nuevos modelos de aviones y de tanques de cara a la Segunda Guerra Mundial, os recuerdo que estamos en 1936 y que Alemania empezará la Segunda Guerra Mundial solo tres años después y quieren probar cosas como el bombardeo de ciudades que no se puede probar en tiempos de paz, ¿no? Entonces los alemanes van a utilizar la Guerra Civil Española un poco como campo de pruebas de sus nuevas armas, de sus nuevos aviones, de sus nuevos tanques, ¿no? Lo cual le viene muy bien al bando franquista evidentemente. Los italianos, Mussolini, son incluso más generosos porque si bien Hitler ha mandado pocas tropas pero de élite, los italianos van a mandar de todo. Van a mandar un montón de soldados, se calculan unos 100.000 los que pasarán, probablemente más que es el doble, por España en un otro momento. Soldados italianos bien equipados para los estándares de la época con muchísimos camiones, con muchísimos suministros, con cosas que no tenía el ejército español, tanques, esto nos puede parecer ahora mismo un tanque casi de juguete pero seguro que esto mata, esto es una tanqueta con las cuales estaban experimentando los italianos y una aviación bastante competente para la época, ¿no? Todo esto lo van a recibir las tropas sublevadas como ayuda de combate. Entonces, fijaos, van a sumar a los marroquíes, los rulares marroquíes, la legión y las tropas italianas más los soldados españoles, el ejército español, regulares normales que van reclutando en cada una de las provincias, lógicamente, que van conquistando. ¿Qué apoyo recibe la república? Bueno, por un lado recibe venta de armas de la Unión Soviética, la Unión Soviética sí va a vender armas, pero es que estas se pagan, ¿vale? Y va a mandar también asesores militares, no combatientes, asesores militares, oficiales, que entrenan a las tropas españolas en el manejo, por ejemplo, de los tanques que estamos comprando o cosas de estas, ¿no? Pero el principal apoyo que va a recibir la república va a ser una gran masa de voluntarios de todo el mundo que se van a llamar las brigadas internacionales. Estos voluntarios vienen de sus respectivos países para luchar en España. Son gente muy concienciada, gente muchas veces ya acostumbrada a luchar contra, no sé, la injusticia en sus países, en sus respectivos partidos políticos, sindicatos y tal, o gente que está viendo o que considera que España es el primer paso del crecimiento del fascismo en el mundo. Hay muchos historiadores que realmente piensan que la guerra civil española sería la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, porque realmente aquí se está enfrentando ya fascismo y antifascismo. Aquí podéis ver a miembros de las brigadas internacionales desfilando, probablemente, por las calles de Madrid dirigiéndose al frente. Aquí había de todo. Había norteamericanos, por ejemplo, la brigada Lincoln, había alemanes antinazis, había italianos antifascistas, la brigada Garibaldi, por ejemplo, había ingleses, había franceses y muchos de los cuales se habían pagado ellos mismos el pasaje para llegar a España y luchar por un país que no era el suyo, pero por unas ideas que sí eran las suyas. Bien, aquí veis Madrid, Madrid se va a convertir en los primeros días, ya en el frente, ahora veremos por qué, ¿no? Y un cartel que se hizo famoso, no pasarán, el fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo. Este es uno de los arcos que dan a la plaza mayor de Madrid actualmente. Y aquí veis, perdón, esto que os dije de los bombardeos, digamos que experimentales, que hacen, en este caso, los alemanes. Esto sería el bombardeo de Guernica, aquí podéis ver un avión de bombardeo en picado, un Stuka, Junkers, muy preciso. Entonces, claro, Hitler quería experimentar con una teoría. ¿Por qué lucha un soldado? ¿Por qué aguanta un soldado en el frente, en una trinchera? Porque está defendiendo lo que hay detrás, que es donde está su familia, su pueblo. Y él sabe que si aguanta, ahí en la trinchera metido, pues es porque está defendiendo a su familia. Pero si yo le demuestro que yo puedo acabar con su pueblo con un bombardeo aéreo cuando a mí me dé la gana, ¿qué va a hacer ese soldado que está en el frente? Pues desde luego se va a desmoralizar y probablemente se volverá a ver qué es lo que ha pasado en su tierra o se le quitarán las ganas de luchar porque ya no tendrá a quién defender. Este es uno de los postulados que luego se utilizarían en la Segunda Guerra Mundial. Y este, como os digo, es parte del bombardeo de Guernica que se hizo al principio con bombas rompedoras que lo que hacían era reventar los tejados y las conducciones de gas y la siguiente oleada de aviones llevaba bombas incendiarias que caían ya sobre una ciudad que no tenía tejados y, como os digo, con las conducciones de gas abiertas. Así que os podéis imaginar la que se lió, ¿no? La indignación internacional después del bombardeo de Guernica pues fue muy grande. Aquí tenéis un sello que se hizo, por ejemplo, en Francia. La gente lo compraba por un franco y ese dinero pues iba al franco en la moneda francesa. Casualidad. Ese dinero pues iba para la República, ¿no? Todo en particulares. O el famoso Guernica que pintó Picasso en el pabellón español que había en la exposición internacional de París en 1937 y que es una alegoría del bombardeo de Guernica. Aquí podéis ver las llamas, gente quemándose aquí, una mujer arrastrándose mientras otro personaje que puede ser la República está iluminando la escena. Un caballo y un toro que simbolizan también a España. Este caballo está herido, está con una lanza que lo atraviesa mientras hay un brazo cortado que sostiene una espada rota y el toro, uno de los símbolos también de España, está mirando enloquecido mientras una mujer llorando y mirando al cielo sostiene a su hijo muerto en el bombardeo entre los brazos. Este cuadro lo podéis ver en Madrid, está en el Reina Sofía. Bien, ¿cómo fue evolucionando la contienda? Aquí podéis ver la situación en 1936, la que hemos visto hasta ahora. Barruecos, parte de Cádiz, Sevilla-Córdoba y la zona norte. Inmediatamente las tropas sublevadas avanzan hacia Madrid desde Pamplona, Burgos-Salamanca y desde Burgos a Madrid y por aquí por Extremadura. Aquí en Badajoz se va a producir una de las mayores masacres de la guerra cuando después de la caída de la ciudad las tropas franquistas metan a un montón de gente dentro de la plaza de toros de Badajoz y los asesinen directamente. En los dos bandos empieza a haber represalias. Estas represalias consisten en que coges gente que apoya al otro bando y directamente le das un paseo y lo fusilas. Lo que ocurre es que, y esto es cierto por mucho que digan los que no están a favor de esto, a partir de que la situación se estabiliza en la zona republicana y el gobierno intenta prohibir este tipo de cosas mientras que en la zona sublevada el gobierno incita a este tipo de cosas y es donde se producen la mayor parte de las masacres. Mirad, como veis aquí hay una flecha que es el avance de Franco hacia Madrid. Franco podía haber tomado Madrid prácticamente ese verano. Madrid era una ciudad prácticamente indefensa, casi no había tropas y fijaos que avance más rápido, están haciendo las tropas profesionales por aquí. Lo que ocurre es que cuando está a punto de tomar Madrid recibe una llamada de socorro desde Toledo. En Toledo hay una fortaleza que es el Alcázar donde hay en ese momento un coronel que está rodeado por milicianos republicanos. Y Franco decide en una decisión muy, muy, muy controvertida no ir directamente a Madrid e ir a socorrer Toledo. Los propios generales que están con él dicen pero bueno si estábamos a punto de tomar Madrid ¿por qué te desvías y das tiempo a Madrid? Y ahí es cuando se empieza a perfilar la estrategia de Franco. Franco se ha decidido a ser el que mande dentro de esos generales y lo de liberar el Alcázar de Toledo se puede convertir en un símbolo le puede dar un montón más de prestigio. Y además Franco empieza a tener claro otra cosa si gana la guerra demasiado pronto va a seguir existiendo una oposición muy fuerte porque van a seguir existiendo la gente que está en los partidos políticos en los sindicatos no puedes meter a un millón de personas en la cárcel ni matarlas así directamente con lo cual Franco empieza a pensar que a él le interesa que la guerra sea más larga porque si la guerra es más larga le va a dar tiempo a desmontar totalmente cualquier oposición que pudiera tener en el futuro o bien matándolos o bien encarcelándolos o bien haciendo que salgan de España por lo tanto Franco empieza a pensar que a él le viene bien fijaos una guerra larga en 1937 como veis Madrid ya es frente no lo han tomado los italianos han sido detenidos aquí en Guadalajara sin embargo la zona norte está empezando a reducirse bastante y las tropas sublevadas se han hecho ya con toda Andalucía y han llegado han pasado Málaga precisamente en Málaga es donde se produce otro de estos episodios dantescos de la guerra que es lo que se conoce como la desbandada a menudo a medida que las tropas sublevadas iban avanzando por la costa después de haber hecho un montón de fusilamientos de sindicalistas de gente de la oposición tenemos el ejemplo en Andalucía de Blas Infante y de Federico García Lorca que fueron ejecutados directamente bien según se van acercando hacia Málaga mucha gente de Málaga huye familias enteras por la costa en dirección a Almería y entonces se produce un bombardeo naval los barcos que están aquí y los aviones empiezan a ametrallar y a disparar cañonazos a la gente que huye por la carretera de la costa que hoy en día todavía existe donde se producen un montón de muertos de hombres de mujeres y de niños que simplemente estaban huyendo la gente de Málaga lo recuerda como la desbandada y fue una absoluta masacre bien un año después en el 38 como veis las tropas sublevadas han llegado hasta el río Ebro donde se produce una de las mayores batallas de toda la guerra la batalla del Ebro ya una batalla moderna con tanques con cañones con todo las tropas que estaban en Cataluña intentan cruzar el río Ebro para enlazar con la otra zona pero no lo consiguen se produce una batalla de desgaste clarísimamente que duró un montón de tiempo y donde lo poco que quedaba del ejército republicano ya se desgasta irremediablemente y las tropas sublevadas podían haber llegado en ese momento a Cataluña a Barcelona de hecho se lo dicen otros asesores a Franco que ya es un poco el que manda en todas estas actividades le dice mira tira hacia Barcelona y si cae Barcelona ya lo tenemos no quedan tropas aquí para defenderla y sin embargo Franco decide es otro golpe publicitario también y así de paso extiendes un poco más la guerra llegar hasta la costa mediterránea con lo cual la república queda definitivamente cortada en dos y ya es el principio del fin de las esperanzas de la república el gobierno republicano lo único que espera es que en Europa estalle la segunda guerra mundial que está cantado y como los sublevados son aliados de Hitler y de Mussolini pues probablemente Francia e Inglaterra si entran en guerra contra Alemania pues también deberían intervenir en España como un frente más de la guerra y por eso se aguanta sin embargo fijaos ya en febrero de 1939 las tropas franquistas entran en Barcelona y se produce una retirada un éxodo una salida masiva de refugiados y de combatientes también en dirección a Francia estos son los que muchas veces acabaron en los campos de concentración nazis como el día en la conferencia solo queda este trozo en manos de la república Valencia que es imprescindible y Alicante sobre todo Valencia está ya amenazada y Madrid que no ha caído como veis aunque ha sido bombardeado continuamente está a punto de caer aquí podéis ver unas imágenes del paso del Ebro del río Ebro en la ofensiva esta que os decía la última esperanza de la república cruzando aquí el río y aquí podéis ver una vez que se produce la caída de Cataluña los refugiados emigrando en masa huyendo en masa hacia Francia sin saber realmente lo que les espera algunas de estas imágenes pues como veis son dantescas la niña está agarrada a la madre y estas otras que no saben realmente que va a pasar y que se tienen que ir probablemente los matarán mire ¿qué pasa en Madrid? bueno el gobierno de Madrid empieza a intentar negociar hay un militar en Madrid que era uno de los encargados de la defensa que se llama Casado que negocia empieza a negociar con Franco y al final lo que obtiene es la rendición incondicional de Madrid es decir Madrid se rinde y Madrid se rinde en abril unos meses antes abril del 39 unos meses antes de que empiece la segunda guerra mundial la guerra civil española ha terminado abril de 1939 aquí podéis ver a los vencedores de Franco este es Cabanellas este es Queipo de Llano que está enterrado en la catedral de Sevilla y que se va a convertir pues un poco este hombre el que quiera que investigue más desde Radio Sevilla desde la radio pues lanzaba un montón de proclamas y un montón de cosas y fijaos para los vencedores la guerra civil española ha sido una cruzada las cruzadas si os acordáis eran las expediciones cristianas en la edad media a Jerusalén para arrebatar tierra santa de manos de los infieles de los musulmanes las cruzadas estas peleas que había para defender el catolicismo bueno pues el bando sublevado va a vender esta guerra civil como la primera cruzada fijaos aquí podéis ver la cruz proyectando su sombra sobre la península ibérica España orientadora espiritual del mundo como una cruzada contra el ateísmo contra el divorcio contra el matrimonio civil contra el comunismo contra absolutamente todo y bueno pues no me he resistido a poner este cuadro este cuadro en aquella época pues dice mucho de esta propaganda que estaba construyendo Franco que además la va construyendo poco a poco al principio Franco no tenía una ideología determinada lo que ocurre es que poco a poco va construyendo sobre todo a partir de unas reuniones en Burgos donde ya sale reforzado él va construyendo una ideología propia del nuevo régimen y para esta ideología pues coge unas cosas de aquí unas cosas de allá y sale lo que se llama el franquismo el nacionalcatolicismo ¿qué coge? coge cosas históricas muchas veces alteradas sobre la gloria del imperio español en el siglo XVII sobre el descubrimiento de América sobre la reconquista la mal llamada reconquista sobre los reyes católicos todo eso hace una especie de masa ¿no? y a esto le junta unas buenas dosis de ultracatolicismo y le junta otras buenas dosis de fascismo más a la italiana que a la alemana y con esto pues nos saldrá la ideología franquista ¿no? aquí podéis ver a Franco con una armadura como un cruzado como un guerrero medieval o como aquellos que luchaban en Al-Ándalus contra qué sé yo el reino de Granada ¿no? y está como en apoteosis porque aquí arriba está nada más y nada menos que el apóstol Santiago Santiago Matamoros se llama así con su caballo blanco su escudo y la espada que tendría a aparecerse en las batallas contra los infieles ¿no? y esta especie de Franco como si fuera un enviado de Dios pues esto es tremendo a mí me me resultaría ofensivo si fuera católico ¿no? está siendo casi adorado aquí tenéis un fraile que está de rodillas adorándole soldados marroquíes carlistas aquí hay marinero otro fraile un intelectual un falangista con el brazo en alto el saludo fascista aquí hay otro carlista una monja la falange esto parece un esquiador no sé una rueda con alas pues el progreso y estas cosas se supone ¿qué tenemos por aquí? pues más soldados adorándole uno con un herido un marroquí un aviador cañones pueblos medio destruidos y tal pero fijaos cuál es la imagen que se construye ¿no? Franco en triunfo Franco en apoteosis y aquí podéis ver algo que yo durante mucho tiempo hablando con gente que es más de iglesia y más católica pues se indignaban ¿no? Franco va a conseguir claro el apoyo de la iglesia es fundamental el derecho a entrar bajo palio en las iglesias por lo que yo sé dentro del culto católico la única imagen que tiene derecho a entrar bajo palio o estar bajo palio en las iglesias es la Virgen María yo sé en este caso es la Virgen María y Franco así que fijaos que concesiones de la iglesia católica que sale muy reforzada aquí veis también hablando de lo mismo pues una serie de altos dirigentes de la iglesia católica haciendo el saludo fascista o este señor que tiene toda la pinta de ser un capellán castrense es decir un un miembro de la iglesia católica pero que está adscrito al ejército luciendo pues las medallas ¿no? bien esta es la imagen que os dije de la masacre que se produce en la plaza de toros de Badajoz se producen muchas más y aquí podéis ver una serie de imágenes pues de fusilamientos os repito que esto se produjo desde los dos bandos lo que pasa es que es evidente y esto lo certifican un montón de historiadores que el gobierno republicano intentó siempre cortar todo eso y de hecho se produjeron menos mientras que los sublevados animaban a que se produjeran esas cosas aquí podemos ver algunas de las consecuencias mirad se estiman cerca de 500.000 muertos en la guerra medio millón de muertos de esos 160.000 habrían sido en combate directamente y otros 150.000 aproximadamente habrían sido en los fusilamientos estos que os digo 100.000 en la zona sublevada y 60.000 en la zona republicana esto hacen aproximadamente unos 310.000 muertos y hasta el medio millón el resto habrían muerto por enfermedades y por privaciones es decir por hambre y por enfermedades tened en cuenta que en sitios como Madrid por ejemplo se pasó muchísima muchísima hambre durante toda la guerra y se extendieron enfermedades como el tifus no había medicinas en fin todas estas cosas además habría que sumar que en los primeros años del franquismo hubo al menos 30.000 fusilados es decir gente a la que se cogió porque había militado en un partido político o en un sindicato y directamente se la juzgó y se la ejecutó se la fusiló muchos de ellos también sin juicio y a esto hay que sumar que tras la caída de Cataluña al menos otro medio millón de españoles se tuvieron que ir porque si no los mataban muchos de ellos a Francia y otros a otros países como la Unión Soviética un montón de niños que fueron antes de la caída del País Vasco que se conocen como los niños de la guerra los niños de Moscú y otros a México que acogió con los brazos abiertos a un montón de intelectuales prácticamente de todo el mundo que quería ir para allá ¿cuáles fueron las pérdidas económicas? pues os podéis imaginar ¿no? enormes pérdidas en ferrocarriles carreteras marina mercante 500.000 viviendas medio millón de casas destruidas la producción industrial descendió un tercio el nivel medio de renta prácticamente otro tercio la hacienda pública es decir el dinerito totalmente arruinada y con inflación a partir de ahí empezaron a llegar dinero de una serie de empresas que ya veremos cuando veamos el franquismo que les interesaba mucho y las consecuencias culturales pues también fueron terribles la mayoría de los intelectuales de los grandes artistas de los pintores eran republicanos se dieron que ir o los mataron y lo que quedó pues fue una intelectualidad pues muy cautiva una intelectualidad muy medianita una intelectualidad que si era buena prefería no meterse en charcos y una intelectualidad muy mediocre que era la pagada por el franquismo mira simplemente dentro del gremio de los profesores pues la mayoría de los profesores que habían sido puestos por la república fueron despedidos y muchos de ellos juzgados y algunos ejecutados y como no había profesores suficientes pues se habilitó a gente que no tenía ni la más mínima formación pero que como eran de la falange o eran exmilitares o lo que sea pues se les ponía allí a dar clases clases que se daban de los principios del movimiento nacional del alzamiento del franquismo como veremos en la próxima clase España va a quedar dividida traumáticamente en dos bandos los vencedores aquí tenéis el valle de los caídos que realmente se hizo en homenaje a los vencedores aquí dentro hay miles de cuerpos sin identificar de víctimas de la guerra civil del bando republicano y también hay bastantes cadáveres del bando sublevado y hasta hace poco tiempo pues estaba aquí el propio Franco esto para los vencedores y para los vencidos pues para los vencidos la cárcel el exilio perder todos sus trabajos perder cualquier oportunidad social llevar encima durante años una especie de marca tú y tu familia de no poder hacer nada porque estás en una lista se sabe lo que hiciste y os he puesto esta foto porque me parece la más triste Antonio Machado probablemente el mayor poeta el poeta más importante del siglo XX en España un buen hombre pues tuvo que emigrar a Francia andando ya estaba muy malito con su madre y esto es muy significativo también de lo que es la historia de España este hombre sus restos siguen descansando en donde murió en Francia en Coyur que está muy cerquito de la frontera su madre perdón Antonio Machado murió el 22 del 11 de 1939 perdón de febrero de 1939 y su madre murió tres días después están están aquí los niños de los colegios de los institutos en la zona pues van a ver las tumbas del poeta y le dejan cositas y tal pero fijaos que fuerte ¿no? y ya que hablamos de Machado y antes de terminar pues no puedo terminar la clase sin recitaros un poema de Antonio Machado sobre la muerte de Federico García Lorca el grandísimo poeta de luz que fue asesinado por ser de izquierdas y por ser homosexual ¿no? el poema de Antonio Machado es el siguiente se le vio caminando entre fusiles por una calle larga salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada mataron a Federico cuando la luz asomaba el pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara todos cerraron los ojos rezaron ni Dios te salva muerto cayó Federico sangre en la frente y plomo en las entrañas que fue en Granada el crimen sabed pobre Granada en su Granada y todavía sus familiares no han podido recuperar sus restos como lo de los otros miles de españoles que están enterrados en cunetas y en fosas comunes sin nombre bien espero que os haya resultado interesante y ya sabéis lo que tenéis que hacer muchas gracias gracias